Hola muy buenas familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, estamos aquí en el Rincón de Slow Blues y hoy os traigo un vídeo que creo que os puede interesar porque vamos a asistir, como dice el título, a un momento mágico en el cual voy a probar por primera vez aquí con vosotros la retrocompatibilidad de la primera Xbox en Xbox One. Sabéis que esto está disponible desde hace muy poquito, hace ya tiempo que tenemos disponible la retrocompatibilidad con 360, con una lista bastante amplia de juegos de Xbox 360 en la One y ahora también está disponible ya la retrocompatibilidad con algunos juegos, de momento en la lista es muy reducida, pero con algunos juegos de la primera Xbox, que a mí esto como digo en el título del vídeo lo pondré porque me parece un momento mágico, me parece algo increíble. La lista es pequeña, es aquí, aquí podéis consultar en la página oficial la lista de juegos, tendríamos Black, que es el shooter este en primera persona, este lo tengo en PlayStation 2, lástima, Ninja Gaiden Black, lástima también porque yo tengo solamente el primer Ninja Gaiden, no tengo la versión Black, Crimson Skies, Fusion Frenzy, Psychonauts, que este también lo tengo en PlayStation 2, Piratas de Sid Meier, este no lo tengo, Grab by the Goolies, este me gustaría conseguirlo porque es un juego muy chulo la verdad, Caballeros de la Antigua República, que este es el que vamos a probar porque es el único que tengo de momento de la lista de los 10 primeros retrocompatibles, Red Faction 2 y Prince of Persia, que estos dos también los tengo en PlayStation 2, maldita sea, tengo demasiados juegos en PlayStation 2 de esta generación, pero bueno, es una lista de 10 juegos para empezar, por lo menos como digo, vamos a poder probar aquí Caballeros de la Antigua República, que personalmente me parece el mejor juego de la lista, me parece el mejor juego de estos 10 que aparecen en la lista, y nada, pues vamos a probar, yo me imagino que será introducir el disco, la consola reconocerá que es el original, y entonces te lo descargarás a través de Xbox Live, ¿vale? Porque estos juegos también se pueden comprar a través de Xbox Live de forma digital. Así que nada, vamos a introducir ahora el disco, voy a cambiar a la cámara, voy a poner la webcam ahí para que podamos ver qué tal es, y suponiendo que hubiese que descargar el juego, que me imagino que es lo que va a pasar, no creo que lo vaya a instalar desde el disco, eso sería ya demasiada genialidad, pero suponiendo que haya que descargar desde el servidor el juego original, en formato digital me refiero, entonces tengo aquí preparados un puñado de juegos de la primera Xbox, que a mí personalmente me gustaría que incluyesen en un futuro en la lista de retrocompatibles, ¿de acuerdo? Vamos a hacer el pequeño cambio, a ver qué pasa, y suponiendo que tengamos ese pequeño inconveniente de que tenga que descargarse el juego, volvemos a cambiar aquí, y os hablo un poco acerca de mis sugerencias. Vale, ahí está, he metido ya el disco, fíjate, exacto, bueno, pues he metido el disco original, dice, para jugar este juego necesitas descargar una actualización gratuita, requerirá 4,3 gigas, instalar. Ahí está, magnífico, magnífico, metes el disco original y te lo reconoce. Yo tenía mis dudas, os imagináis la pifia de que no reconoce la cosa, yo llevo muchos años sin usar el disco, mucho, mucho tiempo sin usar el disco en la Xbox original, en la primera Xbox. Y bueno, digo, a ver si funciona, pues sí, sí, ha funcionado y ahí lo tenéis, descargando ya esos 4 gigas de Caballeros de la Antigua República. Tengo también mucha curiosidad, ahora si acaso vamos a hacer lo que os he dicho, vamos a volver a la otra perspectiva, a la otra cámara, y voy a comentaros un poco algunos juegos que a mí me gustaría ver en esta lista de retrocompatibles, pero lo que tengo muchas ganas de comprobar, y volveremos de nuevo después de esas sugerencias, volveremos otra vez aquí a la cámara y a la consola, porque tengo ganas de ver qué tal se ve el juego en la Xbox One, porque muchos juegos de 360, yo diría que todos los juegos de 360 que he probado retrocompatibles con la One, se ven un poquito mejor que en la 360, se ven mejor, gráficamente se ven un poquito mejor, entonces tengo muchísimas ganas de ver esto que tal luce, o sea que... Vamos a hacer eso, mientras se descarga aquí el juego Caballeros de la Antigua República, voy a comentaros algunas de mis sugerencias para Microsoft, para que incluyan esa lista de retrocompatibles de la primera Xbox. Bueno, pues lo dicho, mientras se termine de descargar el juego, vamos aquí a sugerir unos cuantos títulos de la primera Xbox, que a mí me gustaría que fuesen retrocompatibles con la One, por una cuestión principalmente de comodidad, porque siempre tienes la opción de jugarlos en la consola original, la mayor parte de la gente supongo que además lo hará a través de un televisor de tubo, pero es cierto que la comodidad que te da poderlos descargar, aquellos que ya tengas originales en disco, a través de la Xbox One, pues yo creo que es una opción que está muy bien, y que supongo que mucha gente lo prefiere, de hecho, os he dicho que el juego este Caballeros de la Antigua República, yo lo que es en la Xbox original llevo muchísimo tiempo sin poner el disco, seguramente teniéndolo digital instalado en la One, como siempre tengo conectada la One, pues es bastante más posible que diga, pues mira, pues voy a empezar una partida y tal, pues siempre si no, las consolas clásicas puedes poner 4 o 5 conectadas al mismo tiempo, pero tampoco las puedes tener todas, oye, habrá quien las tenga, pero tampoco es mi caso, por una cuestión de espacio, por una cuestión de comodidad, como digo, así que es una opción que puede estar muy bien, y al final no cuesta nada, es decir, lo bueno de esto es que no cuesta nada, los juegos que tienes originales los metes en la consola y te los descargas gratuitamente, solo es una muy buena opción, ¿no? Así que bueno, voy a recomendar en primer lugar, porque además son varios de estos juegos, no han tenido continuidad posteriormente, lo cual todavía les añade más interés, a mí me gustaría que fuese retrocompatible Panzer Dragoon Horta, este juego estaría genial que fuese retrocompatible, ¿por qué? Pues porque es un shooter on rails, que es un género que no abunda mucho y que a mí me resulta divertidísimo, y porque además la saga Panzer Dragoon tiene un trabajo artístico que me parece casi casi incomparable, a nivel estético, a nivel de música, todo lo que es el ambiente, todo lo que es el universo que imaginaron en esta saga de Panzer Dragoon, me parece algo totalmente único y que no se me ocurre con qué compararlo, y bueno, pues lo dicho, es un shooter on rails, es un tipo de juego directo, divertido, que además permite muchísima rejugabilidad, y estaría muy bien pues con algunos de los juegos que voy a comentar aquí, que también pudiesen incluir marcadores de puntuación online, que hubiese tablas de puntuación online para que pudieses comparar por lo menos con tu lista de amigos o con gente de todo el mundo, lo que sea, ¿no? Y bueno, pues Panzer Dragoon, para quien no lo conozca, eso es un shooter on rails, es decir, el juego te va conduciendo por el camino que debes seguir, y tú vas disparando en cada momento pues a lo que te aparece en pantalla, a los enemigos que te aparecen en pantalla, y bueno, es un juego épico en el sentido de enemigos increíbles, con diseños increíbles, zonas que son súper bonitas a nivel, como digo, de estética, es decir, es un juego que yo creo que es muy recomendable, y que además no ha tenido continuidad. Juegos de este estilo, es cierto que salió Child of Eden, por ejemplo, hace unos cuantos años, ya en 360, que también es retrocompatible, por cierto, con One, pero es que es un tipo de juego que no abunda demasiado, o sea, que estaría muy bien. Otro que a mí me gustaría sería este, Call of Tulu, o Call of Chulu, esto es de los mitos de HP Lovecraft, un escritor magnífico, y que además pues tiene siempre un rollo, no sé cómo definirlo, de hecho es que existe el término Lovecraftiano precisamente porque tampoco se puede comparar con nada, ¿no? Y es un juego, pues, bueno, es un survival horror, que tiene en cuenta factores como por ejemplo la cordura, es algo muy original, y que, pues eso, yo creo que es el mejor juego, por lo menos de lo que yo conozco, es el juego que mejor refleja todo lo que es ese universo de Lovecraft, del escritor. Enemigos bizarros, sin sentido en muchas ocasiones, no sabes si estás en el mundo real o en el mundo de la locura, en fin, yo creo que es un juego recomendable sobre todo para fans de Lovecraft, y bueno, este juego tuvo versión en PC, por ejemplo, pero estaría muy bien disfrutarlo también a través de Xbox One, ¿no? Y luego dos juegos de carreras, este sería imprescindible, yo creo, OutRun 2, joder, carreras arcade con muchísimo contenido, con muchos vehículos, con rutas distintas, en fin, todo lo que era el clásico, el arcade original de OutRun, pues la segunda parte, con mucho más contenido y mejorado. Además, es un juego que tiene uno de los sistemas de derrape más divertidos que yo he visto nunca en un videojuego, el sistema de conducción es súper divertido en este OutRun 2, y este es otro que, como he dicho con fans de Dragon Horta, sería muy, o sea, me gustaría, sería muy divertido que pudieses tener marcadores online para comparar, por ejemplo, tiempos con gente de todo el mundo, o con gente de tu lista de amigos, estaría absolutamente genial. Este para mí es imprescindible que lo puedan poner en la lista de retrocompatibles, sería genial. Y otro, aunque este ya lo veo algo más difícil, pero sería como curiosidad, estaría muy bien, el primer Forza, el primer Forza Motorsport. Este estaría muy bien, pues, incluso la cosa que a mí me encantaría, que sé que no se va a poder seguramente, pero que fuese retrocompatible y que pudieses jugar en la Xbox One al primer Forza con un volante que fuese compatible con la Xbox One. Por ejemplo, yo que tengo el G920, poder jugar en la One con el G920 al primer Forza. Eso sería increíble. ¿Por qué digo que lo veo difícil o que no creo que ocurra? Pues porque teniendo en One Forza 5, Forza 6, Forza 7, que acaba de salir, no van a poner retrocompatible el primer Forza, porque saben que habría mucha gente que diría, ah, pues mira, pues yo ya me conformo con el primer Forza. Como ya tengo un juego de carreras de la saga Forza en One, pues ya me conformo. Entonces, seguramente, no van a querer hacerlo con la saga Forza por ese motivo. Pero sería curiosísimo. Y a mí me encantaría. A mí me encantaría porque yo el primer Forza siempre, 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 lo he jugado con mando. El primer Forza de la Xbox lo jugué con mando siempre. Entonces, me gustaría mucho, me llamaría mucho la atención, poder jugar a ese juego con volante. Estaría increíble, realmente. Pero lo veo difícil por eso, porque teniendo Forza 7, Forza 6, que aparece también hace no tanto tiempo, es complicado que te vayan a dar retrocompatible un juego de la saga Forza. Pero bueno, ya quién sabe. Es mi lista de sugerencias. Si os apetece a vosotros ver algún juego de la primera Xbox retrocompatible con Xbox One, lo podéis dejar en los comentarios, ¿de acuerdo? Puedes decir, oye, pues a mí me encantaría ver en la Xbox One que fuese retrocompatible este juego o estos juegos de la primera Xbox. Hay muchos más, ¿eh? Hay muchos más. Pero estos son los que a mí, por ejemplo, me gustaría ver retrocompatibles. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, que ya falta un ratito todavía para que se descargue Caballeros de la Antigua República. Pegamos un corte y en cuanto esté descargado, pasamos a la webcam y seguimos aquí grabando. Webcam, que por cierto, esto es verídico, la apoyo siempre en el bote de Colonia. Bueno, en el bote no, en la caja. Eso es una caja de un bote de Colonia. Entonces coloco la cámara, que me viene muy bien la altura, justo encima de lo que es el bote de Colonia, la caja de Colonia. Así que nada, oye, vamos allá, a ver qué tal se ve este Caballeros de la Antigua República. Bueno, géneros, pues vamos allá. Vamos a ver qué tal va esto. Vamos a probarlo simplemente un poquito, para ver qué funciona, un poco más. Ahí está, es el logo original de la primera Xbox. Uf, esto es grande, esto es grande. Venga, va, va, va. Vamos a ver, nada, vamos a probarlo un poquito simplemente, a ver qué funcione correctamente y tal. Ahí está Bioware. No sé si ven ahí las franjas, igual se ven cuatro tercios. Bueno, supongo que sí, claro. Vale, introducción. Vamos a saltarlo, a ver, opciones, gráfico, sonido. Sí, la pantalla se va a ver en cuatro tercios. Veis ahí esas franjas negras. Bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Vale, esto es la dificultad del combate, efectivamente. Vale, vamos a empezar ahora la partida. Carga rápido, evidentemente. Podría elegirme yo al... Al scout, a mí me mola bastante el scout. Voy a darle a este, por ejemplo. Quick character, que se podría personalizar todo, es un juego de rol, por lo tanto, puedes personalizar mucho el personaje. Pero vamos a darle a quick character. Está bien. Vamos a dejarle el nombre por defecto y a jugar. Ahí veis las estadísticas, a mano izquierda. Bueno, como os he dicho, es un... Mira, 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 mira. Bueno, claro, es cierto que se ve un poco el... El tema de que, me refiero, se nota perfectamente que es un juego de una consola de hace tiempo por el tema de las franjas negras, porque en algunos momentos el tema del vídeo se ve como... como con líneas. Eso es de... Desde luego, pues se nota. Pero os doy una cosa. Posiblemente es mejor esto que no jugarlo en la original, en la Xbox original. Más que nada por el tema de que, a nivel gráfico, incluso aquí, bastante posible que se vea mejor. Bueno, aquí nos cuenta un poco la historia. Caballeros de la Antigua República. Vamos a saltar esto. Bueno. A ver esto gráficamente qué tal se ve. No se ve mal, parece, de momento. Lo único que molaría poder... El tema de los gráficos, molaría poder ampliarlo, ¿no? Poderlo jugar sin franjas negras, creo yo. Bueno. En este juego, además, aparte de lo que es el sistema de evolución del personaje con niveles, con los puntos que vas ganando de experiencia, tener que elegir en determinados momentos qué estadística quieres aumentar. Fijaos ahí a través de la ventana que se ven los disparos, ¿eh? Vígate, fígate. Pues aparte de eso, como en muchos juegos de rol occidental, especialmente, y en concreto de BioWare, de esta compañía, tenías que elegir distintas respuestas, ¿vale? Vamos a hacerle, por ejemplo, lo de InStyle. Podemos saltar los textos rápido. Vale, saltamos todo esto. Pero parece que las texturas se ven bastante bien, ¿eh? Bastante suavizadas. Claro, yo, por ejemplo, la versión de PC, sí recuerdo que se veía mejor que en Xbox, pero esto yo lo veo bastante suave para ser un juego hace tantos años, me refiero, que se ve muy bien aquí. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos la vista en primera persona, que también mola mucho este juego. Espérate, espérate, espérate. Vamos a hacer aquí una cosita primero. A ver si podemos mirar por aquí algo. Vale, aquí no tenemos acción. Sí, aquí nos habla de la cámara y tal, de moverse, tal cual. Vale, para... Sí. Ok. Vale. Vamos a abrir esto. Y aquí tenemos una serie de ítems en el inventario. Vale, lo conseguimos todo. Conseguimos puntos de experiencia. Eso es. ¡Oh, los Sith! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Ok, ¿cómo te equipe de ítems? Vale, con Start, medio de pausa. Eso es. Esto al principio es como un poco en plan tutorial. Vale, entonces, vale, aquí nos explican un poco cómo hacerlo. El equipo, por lo típico de un juego de rol, ¿no? Es cierto que la interfaz se nota que es un juego de rol occidental. Los JRPGs tendrían una interfaz un poco distinta, pero no sé, mola mucho, sí. La verdad, por ejemplo, mira. Ponemos la ropa. La derecha no tenemos nada. ¿Qué tenemos por aquí? Implante. Ponemos esto. Vale, Rae. Vale, vamos a poner, por ejemplo, arma izquierda... O sea, arma derecha, sí. Vale, vamos a hacerlo así. Vale, que elegir en uno de los dos, pues lo hacemos así. Y se incorpora al grupo, ¿vale? Tenemos una partida. Aquí, de hecho, también quería comentaros, que no os lo he comentado antes, que el juego este, en concreto, mola tenerlo original porque tenía un manual de casi 60 páginas a todo color. Entonces, aquí lo digo porque he dicho ahora lo de Party, y aquí te explica todo lo que sería la Party, ¿no? El grupo de héroes, cómo puedes hacerlo y demás, pues ahí que tenemos un montón de huecos disponibles. Y mola mucho, ¿no? La verdad que es una de esas cosas que ya se ha perdido en el mundillo de los videojuegos. Pero sí quería comentaros también que, a raíz de la retrocompatibilidad con la primera Xbox, los juegos originales de la primera Xbox están aumentando de precio muchísimo. Claro, ¿por qué? Porque la gente sabe que ahora van a poderse jugar en la Xbox One. En fin. Vale, este era el botón negro en... Eh, espérate, porque este era el botón negro de la... Vale. Es que este era el botón negro de la... Nos ha marcado ahí el botón negro que tenía el mando de la primera Xbox. Vale, esto es para pausa. Ahí está. Vale. Ahí está, ¿ves? Para cambiar el líder del grupo. Vale. Y ya podemos abrir la puerta. Efectivamente. Bueno, pues... Nada. Esto era simplemente, como os digo, para ver un poquitín el tema. En fin. Bueno, simplemente era para ver un poquito cómo empieza esto, cómo se ve a nivel gráfico. También por la curiosidad de que podáis ver cómo funciona esto de la retrocompatibilidad. Yo creo que el mayor aliciente ha sido... O sea, el mayor aliciente era colocar el disco en la consola y ver que lo reconocía y que automáticamente lo empezaba a descargar. Eso yo creo que era el tema principal. Y bueno, ya habéis visto que funciona sin ningún tipo de problema. Así que, nada, pues contentos nos quedamos. Ya está instalado el juego en la One. A lo mejor algún día me apetece echar una partidita un poco más larga, ¿no? No sé, ya veremos cómo lo hacemos. Pero sí, sí es cierto que, bueno, que esto me parece un gran invento, desde luego. Es una cosa que creo que da más opciones para todo el mundo, que da sobre todo comodidad y que mucha gente posiblemente le pueda sacar provecho a esto. Así que, nada, quería traerlo a este canal sobre todo, aunque sea una cosa de Xbox One, pero porque los juegos protagonistas son de la Xbox original, de la primera Xbox. Con lo cual tenía sentido hacerlo en este canal. Y yo lo que espero sobre todo es eso, que haya muchos más juegos que se unan a esta lista de retrocompatibles. Y si a vosotros se os ocurre alguno, pues lo podéis dejar ahí, como os he dicho, en los comentarios, ¿de acuerdo? Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias por estar un vídeo más ahí al otro lado de la pantalla. Espero que lo hayáis pasado bien. Nos seguimos viendo por el canal. Un abrazo muy grande. A cuidarse mucho. Hasta luego.